La cadena de la pandemia La cadena de la pandemia La primera de la pandemia Se va a incrementar la ventaja Que estará en clases Convirtiéndose En la pandemia La propuesta Estadera XM Esta primera segunda Para el momento Para el final Se daría solamente Almas para la estadística La parte de Mala de Abril para recibir la parte de Mala de la Paz es una ventaja perdiada de dos.